Mayra, qué gusto encontraron con vos para charlar de la previa de lo que es tu viaje a París, ¿no? Estás feliz seguramente, contame un poco. Sí, la verdad que sí, muy sorprendida, nos tomó de sorpresa, si bien buscábamos la clasificación, pero bueno, se dio, así que ahora el 3 al 18 vamos a estar participando. Momento de ajustar los detalles, ¿no? En la práctica, en los entrenamientos diarios, ¿no? Sí, la verdad que sí, no hay mucho que cambiar, solo pequeños detalles, nada más, porque bueno, muy poco tiempo, y bueno, el tiempo corre, entonces tenemos que ir viendo ya y ajustar ya. ¿8-13 es la marca la que te lleva a París? Sí, 8-13 que fue el año pasado en Chaco, este año no pude mejorar marca, entonces eso por ahí es lo que me ayudó a estar ahora en el equipo. Mayra, París es una escala más en muchos lugares que ya has recorrido con el deporte, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, soy reafortunada porque bueno, yo participé en los Panamericanos, en San Pablo 2017, Tokio 2021 y bueno, ahora Francia, y bueno, nada, para mí es inesperado a todos siempre, y bueno, es un sueño, la verdad que es un sueño. Gracias por tu tiempo y que tengas mucha suerte. Gracias.